¿Qué actividad tenemos en el día de hoy aquí, Dreambee? ¿Cuál es la actividad que tienen? Bueno, hoy estamos tomando, primeramente, gracias por venir. Hoy estamos ya dándole prácticamente la despedida a los muchachos que se marchan ahora en agosto. Es un trabajo que venimos haciendo desde inicio de pandemia, desde 2020. Y hoy contamos con la presencia de todos nuestros muchachos de béisbol, los de soccer, las chicas de soccer, los jugadores Relief. Que ahora también hay una nueva regla que conlleva a un grupo de papeles, pero sí se le puede conseguir contrato para volver a jugar en college, en la universidad. A los muchachos que fueron dejados libres, pero tienen que volver a estudiar. Entonces tenemos todo ese grupo de padres y de muchachos hoy. Es un día muy bonito y especial para nosotros, ya que estos muchachos se marchan ahora en agosto a diferentes universidades a representarse yo mismo y a representar el programa. ¿Cuántos muchachos son y ustedes mismos lo consiguen la beca para estudiar allá desde aquí? Sí, esto es un grupo amplio de casi 105 jóvenes que se irán entre agosto y enero. Aquí están solamente los de agosto y son aproximadamente casi 45 jóvenes. Y nosotros somos los que, conjunto con las escuelas aliadas, que le conseguimos las escuelas a ellos. Para llegar a ustedes y esos muchachos, conseguir la beca, ¿cuáles son los requisitos que ustedes requieren para ayudarlos a ellos? Primeramente, solamente tienen que escribir en Instagram, en nuestras redes sociales, en el DM. Allí va a tener existencia. Lo más importante es que el muchacho tenga un hábito de estudio, que quiera volver a estudiar, que tenga el deseo de estudiar. Si no está cursando el bachillerato, o no lo ha terminado, o lo está cursando y todavía le faltan, pues entonces nosotros le proveemos la ayuda. La beca de inglés es primordial. Si tampoco está estudiando inglés, pues también nosotros ayudamos a que el joven ingrese a las clases de inglés también. ¿Y la beca ya cuando llega el estudiante, estudia, juega a béisbol, le dan alojamiento y todo? Sí, la beca, claro está, tiene diferentes porcentajes. Cada un muchacho tiene una beca diferente. Muchos son todos cubiertos, otro un 90%, otro un 85%, pero gracias al apoyo de muchas empresas privadas, ahora nosotros podemos ayudar mucho a esos muchachos que no tienen una beca full para nosotros mismos pagar el resto de la colegiatura. No de todos, pero sí de los más sobresalientes en cuanto a las notas. Aparte de las becas universitarias que dan ustedes para los Estados Unidos, ¿qué más hace Dreamville aquí en la República Dominique Gana, ya que ustedes son una empresa muy grande? Bueno, cada uno de esos muchachos también pasa por un proceso de que tienen que hacer labores sociales y lo hemos estado haciendo por medio de las iglesias, empresas privadas, de amigos. Hay que involucrarlos en ese tipo de actividades, sobre todo ahora que el mundo ha cambiado y está tan difícil, pues también le enseñamos eso a los muchachos, que no solamente es el juego, sino que también tienen que proveer a diferentes comunidades donde son ellos y impulsarlos más la educación. ¿No hay un límite de edad para que ellos vengan hasta donde ustedes para conseguir la beca? Honestamente, buena pregunta. Dependiendo el nivel académico y deportivo que tenga el muchacho, y también hay diferentes escuelas, ya una escuela de cuatro años es para un muchacho de una edad más avanzada. Y creo que no hay límite de edad, obviamente, en un joven. Llamamos a jóvenes de 30 años para abajo. Johan, repíteme tus redes sociales y la gente que se quieran contactar contigo, con ustedes, para ese niño que tiene talento, que necesita ahí en los Estados Unidos en busca de una beca, ¿cómo llegan a donde ustedes? El Instagram es Dream Big SPF, y por allí escriben en el área de mensajes del DM, y inmediatamente lo van a dirigir a otros números que tenemos, que no me los sé de memoria ahora mismo, pero ya, como todo el mundo usa el Facebook y el Instagram, pues pueden contactarnos por allí. ¿Qué tiempo tienen ustedes radicados aquí en Dominicana? Estamos en... Dream Big ya tiene... va para 11 años, pero radicado en República Dominicana desde el 2011. ¿Existosamente hasta ahora o exitosamente todo? Por la gracia de Dios, sí. Ya hasta el momento hemos graduado 130 jóvenes, y hemos enviado alrededor de 350, 340 jóvenes a Estados Unidos. Efectivamente. Pues gracias, Johan, a todos. Gracias a ti. Un par de los muchachos. Dime tu nombre, ¿cómo te sientes aquí de vez de estar en Dream Big? ¿Y qué tienes que decir de la beca que tú vas ahora a lograr tu sueño en Estados Unidos? Mi nombre es Amaury Pereira, me siento muy bien en Dream Big. Estudié para allá afuera con una beca. Me siento muy bien por el Dream Big ayudando a Guaperoa. Tú que fuiste filmando aquí, fuiste dejado libre, ahora Dream Big te da la oportunidad otra vez de ir a los Estados Unidos, estudiar, tener una beca, una carrera universitaria, y posiblemente podría firmar con otro conjunto del B. ¿Organizado una liga independiente? Me siento muy bien, gracias a Dios por ayudarme. Yo fui filmado en el 2019 y me dejaron libre en el 2020. Y trae la oportunidad de vivir, ayudarme a estudiar para allá afuera con sí una beca. ¿A ti te dejaron libre por un asunto de la pandemia? Sí, por la pandemia. ¿Ahora cuándo te vas? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cuál es el objetivo? Mi objetivo es jugar pelota para allá afuera, para la gran mesa de donde yo quiera llegar. Aunque te hayas dejado libre aquí, ¿tú puedes ir atrás allá otra vez? ¿O puedes ser reclutado por cualquier equipo? Sí, yo creo que sí. Dime tu nombre, ¿qué te parece luego de ser dejado libre ir a los Estados Unidos a estudiar con una beca? Mi nombre es Jan Eusebio y de verdad que es algo fantástico. Estoy muy agradecido, Dream Beat, por esta oportunidad. Es una bendición, en verdad, después que tú terminas y tú crees que después del béisbol, cuando te dejan libre, no sabes qué hacer. Y que venga esta organización de Dream Beat, te brinda la oportunidad de ir a Estados Unidos a estudiar, es una bendición muy grande. Estudiar y jugar pelota y volver al profesionalismo posiblemente. Exactamente. Eso es lo más importante, que a través de los estudios también tú puedes seguir jugando, tienes la oportunidad de ir a la tiala allá en Estados Unidos y puede ser que vuelva a ir a la misma posición en el otro año. ¿Cuándo te dejaron libre y el por qué? Yo fui dejado libre el 9 de junio del 2020 por motivo de la pandemia. ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años, estoy todo el año. 20 años, ¿cuál es tu sueño, cuál es tu propósito ahora? ¿Jugar pelota, hacer profesionalismo? Mi propósito ahora es ir a los Estados Unidos, mantener buena nota en la clase, seguir jugando pelota bien y tratear otra vez. ¿Qué tiempo tú tienes en la organización de Dream Beat? Sí, aproximadamente un año tengo en Dream Beat. ¿Y él tiene tu buenito? Exactamente. Gracias a Dios. Dígame su nombre, ¿qué le parece Dream Beat? ¿Vuelve a ser su sueño en realidad de usted ir a Estados Unidos y jugar al béisbol profesional con él? Mi nombre es Brian Mateo, estoy agradecido por Dream Beat y es un tremendo trabajo lo que yo estoy haciendo con peloteros que han sido dejados libres por el equipo profesional y dándole una segunda oportunidad de poder cumplir su sueño de nuevo, volver a jugar profesional y graduarse de una universidad con una buena educación. En tu caso, ¿cómo tú llegas a Dream Beat y puedes conseguir una beca y volver al profesionalismo? Sí, yo llegué a Dream Beat a través de un amigo de mi hermana, que ya le comentó lo que yo estaba pasando y que tenía un sueño de poder seguir jugando pelota y también lograr mis estudios. Y él me comunicó con Joan y me trajo a Dream Beat hace un mes y mucho tiempo y él me ha vuelto a dar la segunda chance de poder cumplir mis sueños y mis estudios. Gracias a ti en el talento, solamente un mes en Dream Beat, jugaste a béisbol, vieron tu talento y calidad y te dieron tu beca inmediatamente. Sí, sí, gracias a Dios vieron que hay talento y que queda todavía y están confiando en mí, yo espero dar el 100% de la vez en adelante. ¿Qué tú les sueltas a los jóvenes que han sido dejados libres como tú, que quieren ir a Estados Unidos a estudiar, de Dream Beat, ¿qué tú les recomiendas a ellos? Yo les recomiendo que no se den por vencidos, que sigan jugando pelota y que también se preocupen por los estudios y que estudien inglés, que eso les puede abrir muchas puertas. En tu caso, ¿tú sabes el inglés perfectamente? Sí, soy inglés, estudié en una escuela bilingüe y gracias a Dios tengo buen inglés. Mucha suerte. Gracias. Bien. Dime tu nombre y qué te parece Dream Beat, cuéntame. Mi nombre es Abraham Hidalgo, el primer lugar en que nos da gracia a Dios y después al equipo de Dream Beat por hacer este atrevimiento, abrir la puerta a los otros coloteros que nos dejaron libres por la pandemia y cuestiones, ¿cómo lo explico? Que no vienen al caso en realidad, pero ellos nos dan la oportunidad de tomar nuestros estudios y también a nivel de dar la oportunidad de jugar pelota en un tiempo. ¿Tú pensabas en un momento, luego que te dejaron libre, que después estabas perdido en tu carrera y de repente conoces Dream Beat y va otra vez a los Estados Unidos en busca de un sueño? No, no, me dejan libre y en realidad yo dije, bueno, esto es solo una piedra en el camino, porque hay que pararse y seguir con fuerza, ya que hay mucha liga independiente y eso, pero Dream Beat me abrió los brazos y estoy más que agradecido. ¿Qué edad tú tienes y qué equipo fue que te dejó libre? Tengo 22 años y me dejaron libre nacional de Washington. ¿Tú formaste a los 16? No, con 19. Con 19, sí. Ok, y por la pandemia fue que te dejaron libre. Sí. Ok, gracias hermano. Igual a usted. Bien. Johan, dime el nombre del Cobra, del Cobra está de visita aquí en Dream Beat, cuéntanos su función, qué está haciendo y cuéntame. Bueno, el nombre del Cobra, él puede introducirse el mismo, yo te traduzco. He would like to say, he would like to know your name. Bob Godlewski, from Bryant and Stratton College in Albany, New York. He would like to know what are you doing here, what is the purpose for you to be here in Dominican Republic and working with Dream Big? Well, first of all, it's an honor to be working with Dream Big and I'm here to recruit some of these players to come to my college, to get a college education and continue as student athletes in the college atmosphere. Él dice que es un honor para él estar aquí trabajando con Dream Big y tratando de ayudar a estos muchachos para que puedan regresar otra vez a Estados Unidos a estudiar, a jugar béisbol, pero lo más importante, continuar su educación. Pregúntale cómo ha visto a los muchachos, el talento de ellos, son más de 100 que van a diferentes universidades. ¿Cómo está el talento y de qué es el sueño y se agarraría de cada uno de ellos? He would like to know what you have seen, how is the talent that you have seen. He has seen that it's more than 100 kids that are going out between now and January to go to school. And he would like to know what's the type of talent that you have seen here on those kids. Well, the talent is extraordinary. It's tremendous talent. But more so, it's about them as their individuals and their character and their willingness to want to get an education while they're doing their educational stuff. And to be able to go out and play baseball or to play soccer or to play basketball is a great opportunity for them. But in the end, education first and athletics after. They're all very talented. He said that the talent is extraordinary, it's very good. That the most important is not only the sport, but in the end, the most important is the education. First education, then the sportive. In terms of Dream B, he is part of the contact in the United States to acquire the scholarship or help the guys to get the scholarship mission. Well, he is the athletic director of a university of the many that work with us. But obviously, in the other schools, when they know that he is here, they contact him so they don't give the trip and be able to refer to other players. he would like to know if you are one of the... one of the contacts of all the schools that work with us. And I told him, yes, that you are the athletic director of your program, but you provide information to some other school that they can make the trip and work with us to refer players and transfer players. Yeah, that's exactly what we want to do. We want to be able to have an opportunity through Dream Big to send these to colleges all over the United States. And so, I have a lot of contacts. I've talked to a lot of coaches about the talent level, about the educational experience that we want them to get as Dream Big personnel and then find out that they're going to be all over the United States. Finalmente, you will see the picture and everything. So, I would like to know how you see the talent. How you compare the talent? As I said earlier, it's exceptional. It's great talent. It's... This has always been known as a baseball haven, the Dominican Republic. And now, through Dream Big, they're doing it with soccer. They're doing it with basketball. But their talent level is exceptional. Exception. It's great. It's exceptional. It's exceptional. It's the amount of talent and it's not a secret that for everyone, you see the Dominican Republic as the paradise of the players. And now, with Dream Big, apart from baseball, we also have guys who play soccer, play soccer, and girls who play soccer. Thank you. Thank you. Thank you. Really appreciate it. You together, like talking, there you go. I would like to talk to you a little conversation, a little conversation. They call my, they call my official six times. I'll just come back here. I'm going to go. 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 Anthony Ventura. I'm going to go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!